Cha-cha, I'ma show you I'm the king of this shit Hey, joven, no le hagas que la muerte, baby Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engaño en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterro en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora, al carajo la envidia de toda Es todo bobol, aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo casando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos, me pide como Arkeli y yo la meto No me gustan chamaquitas, no hago lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a arrungar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mi masita Por dentro tú me necesitas Siempre va a ser mi diablita, mi loquita Ella quiere beber, ella quiere bailar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su joven la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a arrungar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En su voz siempre me dio mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella, champaña, rosada Bebecita me deseaba Una diablita, ella me devoraba Y adentro en su piel me enterraba El mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí En plan de uno, me llamo pa' mí Regala hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Por eso yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su joven la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrungar Mua, 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 mía Ahora dime el Romeo, lo intocable, lo iluminati Hermione, igual que eran puto y jajkimo, ¿aíte? Bebé Regala hasta la muerte Chris Jedi ¡Suscríbete!